Distanciar. Poner separadas cosas que estaban juntas o ponerlas más distanciadas de lo que estaban. Hacer que disminuya la intensidad o la calidad afectiva de la relación entre dos personas o entre una persona y una cosa, una situación, una obra, unas ideas, etc. Disminuir o suavizarse la intensidad o la calidad afectiva de la relación entre dos personas o entre una persona y una cosa, una situación, una obra, unas ideas, etc. Suscríbete y dale a like para más vídeos.